¿Qué tal amigos? Les saluda su meteoróloga Irene Sanz y bueno para hoy jueves vamos a continuar con condiciones mayormente estables aquí en Florida Central. Si el viento va a ir cambiando poco a poco pero eso no va a estar ocurriendo sino hasta mañana viernes por la tarde. Por ahora hoy jueves podemos esperar que las temperaturas a eso de las días de la mañana estén acercándose a los 60 grados. Durante el transcurso de la tarde las máximas se van a quedar bordeando el rango bajo de los 70 pero la mayoría de la zona se va a quedar con temperaturas en los 60 con el viento entrando y girando un tanto desde el norte noreste durante el transcurso de la tarde. Noten que durante horas de la medianoche el viernes temperaturas ya en el rango bajo a medio de los 50 grados y para despertarnos el viernes las temperaturas van a estar todavía frías. Temperaturas en alrededor de los 50 grados en Orlando por supuesto mucho más frías hacia la región de Ocala y de Elan donde aquí se pueden quedar alrededor de los 45 grados a 49 grados. Ahora este sistema de alta presión va a estar moviéndose hacia el este va a estar girando el viento a partir de horas de la tarde este viernes así que con el viento girando entrando mayormente desde el este podemos esperar que regrese un poquito más de calidez o menos frío a lo largo de la región gradualmente. Noten estas tormentas estas se van a estar quedando hacia el sector marítimo porque simplemente pasa esta inestabilidad saliendo de la región de las carolinas y el agua está más cálida de lo que está la temperatura así que esto sirve como una especie de combustible para estas tormentas. Ahora este próximo sistema de baja presión acompañado con su frente no va a estar trayendo grandes cambios porque se va a deslizar hacia el sur y el viento va a permanecer mayormente de celeste a lo largo de toda nuestra región lo cual va a continuar trayendo una calidez a lo largo de la región. De hecho las temperaturas van cuesta arriba señores durante el transcurso del fin de semana noten las temperaturas ya pisando el rango medio alto de los 70 grados y las mínimas bueno pues ya estarían pisando el rango de los 60 grados a lo largo de la región. Les deseo un excelente jueves. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!